A continuación, Aguilar. Viene picando Sebastián Luna, la pelota vino para él. Se equivocó Canever, dominó Sebastián Luna. Se viene Sarmiento, va Luna. ¡Luna! Campodónico y al correr. ¡Qué cerquita anduvo Sebastián Luna del primero de Sarmiento! Bueno, vamos a ver la llegada de Luna. Se confía Canever, se pasa de largo. Luna toma para la zurda. Y logra lo que hasta acá me parece la jugada más clara del partido, ¿no? Exigiendo una muy buena intervención de Campodónico para salvar a Aldocibi de lo que fue la primera llegada clara de Sarmiento en el partido. ¿Qué se cuenta en el banco de Quirós? Vos sabés que está viviendo el partido con...